La Cámara de Comercio de Bogotá Y es que hoy durante todo el transcurso de la tarde se van a elegir las juntas directivas de la Cámara de Comercio de Bogotá Estamos muy entusiasmados en tener una altísima votación de nuestros empresarios que están comprometidos con el futuro de Bogotá La directora de la Cámara de Comercio de Bogotá y quien dio la apertura oficial de estas elecciones dijo que espera que con total normalidad se lleven a cabo y que puedan tener los resultados lo antes posible Las elecciones de junta directiva y de revisor fiscal este año son automatizadas, ágiles y fáciles para nuestros empresarios E hizo una invitación para que todos los afiliados a la Cámara de Comercio se acerquen a realizar sus votaciones Esperamos que sea un día muy, 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 muy activo y tenemos toda la esperanza de que va a ser uno de los días más importantes de nuestros empresarios Con el nuevo sistema electrónico implementado por la Cámara de Comercio se espera que los resultados se puedan tener cerca de las cuatro y media de la tarde Algunos minutos después de que concluyan las votaciones Gracias 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 Gracias